Enseguida les quiero preguntar si alguien sabe exactamente cuánto cuesta viajar a Qatar. Pero antes nos vamos a Ezeiza. Los hinchas ya están en camino. Ahí en Ezeiza está Tomás Munareto. Hizo un anticipo de lo que se está viviendo. Tres vuelos en el día de hoy, Tomi. Cerca de 20.000 argentinos van a viajar a Qatar. Hoy hay tres vuelos a esta hora que más o menos pueden llegar a ir argentinos a Qatar. Uno de ellos va a Etiopía, otro va para Río de Janeiro. Pero el tercero que es el que va para Dubái está haciendo la fila a mi derecha para el check-in. Hay mucha gente que ya ha pasado. Y mirá, pará, acá hay cuatro argentinos, uno tiene la camiseta de la selección. Chicos, ¿para dónde se van? Para Qatar. Arrancamos hoy para Dubái, el 22. Estamos en el partido inicial con Arabia. Ahí vamos a estar presentes. Los cordobeses en Qatar, claro. Cordobeses y piratas. Cordobeses y piratas. Pero cuéntenme sobre este viaje. ¿Qué son amigos? ¿Son familiares? Somos cuatro hermanos. Somos hijos de David, mi papá, que él vive en Dubái hace unos años, ¿sabes? De mis datos. Así que apenas se supo que el Mundial era en Medio Oriente, tuvimos la idea, largamos por ahí. Este año en febrero nos enteramos y ahí nomás nos empezamos a buscar entradas, a la red por todos lados. Zafan de alojamiento. Y acá estamos, ¿no? Pasaporte en mano, pasaje en mano, todo, Mario, mirá. ¿Qué hace David en Dubái? ¿Qué es esto, qué es esto, mirá? La calla, que es lo que te permite entrar a Qatar, usar el transporte gratuito. A ver eso. Todo listo. ¿Qué es esto? Para contarme más de la Haya, ¿es? Tommy. Es el pasaporte. Es la visa para poder estar en el... Sí, perdón, chicos, sí, los escucho. ¿Qué hace David en Dubái, el papá de los chicos? Es chef, chef ejecutivo. Sí, la comida también asegurada. Comida y alojamiento. Conocí el Diego cuando estuvo el Diego... Comida asegurada también, alojamiento asegurado para los cuatro, ¿no? ¿Cuánto le salió el pasaje? Alojamiento y comida tenemos para el rato. ¿Cuánto salió el pasaje, che? Y bueno, fue medio difícil, pero bueno, llegamos, estuvo rondando 1.100, 1.200, pero bueno, estamos hace dos años más que todo ahorrando y hace dos años que venimos tratando de conseguir las entradas que nosotros traemos nuestro amuleto de la suerte. Ah, pará, 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 miren esto, miren esto, ¿qué es esto? Contame de este amuleto de la suerte. Esto lo creamos, en realidad, él, él es la cabeza de acá del grupo. No conseguimos entradas aseguradas para Argentina, pero como Argentina era la cabeza de serie, yo me armé este cronograma de los posibles partidos. Elegimos uno de los 32 que teníamos disponibles, le mandamos con toda la fe y fue justo el que nos enteramos después del sorteo que era Argentina. O sea, antes del sorteo hicieron este cronograma, mirá. Elegí sorteo, esto es antes del sorteo. Pará, ¿y le invocaron para alguna de las, para sacar las entradas? Primero sí, el primero lo sacamos antes del sorteo, ese día que... Es impresionante esto, Mario, ¿eh? Sí, yo te diría que nos digan qué número de la quiniela jugamos esta noche, porque todas le salen bien a estos. Sí, papá, enojamiento, comida. ¿Qué se van a jugar a la quiniela hoy? No. Decime el número de vuelo. Aproveche que están de suerte. Decime el número de vuelo a estos chicos que los voy a jugar ahora. ¿Cómo es el número de vuelo? ¿A qué hora salen? Salimos hoy a las 10 y 20 de la noche. El vuelo, el vuelo. Tenemos un par de horas allá, no sé cómo, miremos. El número de vuelo para jugar a la quiniela, a ver. Y es el ECA 248. 248, listo. 248 a la cabeza. Ese es el número. El 48, el muerto que parla, les quiero avisar. El muerto que parla, es tan antiguo. Viaje largo desde Córdoba hasta acá, así que bueno. Me decías, ¿cuántas horas de vuelo tienen ahora hasta allá? 19 ahorita tenemos. Ah, 19 más, cerca que duele. Tenemos para charlar un rato y para pensar alguna muleta más. Entonces, de ahí hasta Dubán. Sí, sí, sí. Sí, qué recomendaciones les hizo el padre. Qué es lo que sí pueden hacer, lo que no pueden hacer adentro de la casa. Y qué es lo que sí y lo que no en los lugares donde van a estar. ¿Cutear, básicamente? Nos dijo que es la vida bastante normal, que no es como aparece en todos los medios, por decirlo así. Es una vida diaria, acá hay muchos lugares para conocer, para recorrer. Es una cultura totalmente distinta a la nuestra. ¿Alguna cosita que les dijo? Bueno, cuando llegan allá lo primero que tienen que hacer es tengan cuidado con, o no se tomen un taxi, cuidado, alguna cuestión. Tengo entendido, por ejemplo, que la comida hay que recibirla con la mano derecha, no con la izquierda, porque la izquierda se usa para asearse, por ejemplo. ¿No? Entre otras cosas. Sí, pero dentro de todo, él nos va a acompañar bastante. Como es nuestro primer viaje internacional, dijo que él desde el minuto uno va a estar esperando o no, y ahí él nos va a acompañar toda la travesía. Qué lindo. A ver, me parece que vos hiciste a conocerla. Bueno, a ver, ¿tenés más hinchas, Tommy? Mirá, Mario, acá, por ejemplo, veo que tienen, mirá, mirá, mirá la gorrita de la AFA ahí. Por acá también, Messi 10. ¿Para dónde se van? A Francia, con los chicos. Bueno, en realidad vivimos en Francia, así que vinimos a equiparnos como argentinos, franco-argentinos, y bueno, ya nos vamos a vivir el Mundial en casa. Bien, excelente. Pero desde casa, mirá la camiseta que tiene él. A ver, pará. ¿Messi o Mbappé, maestro? Messi. ¿Eh? Messi, Messi, bien argento, bien argento. Es francés. ¿Sabés hablar en francés? Oui. Ah, oui. A ver, decí algo en francés para Messi, un mensaje, para Messi. Escuchá, ¿eh? Mensaje de aliento para Messi en francés. Un té en Messi. Un té en Messi. Un té, le pidió. No, sí. Sin azúcar. Un té, le pidió. Un té, de boldo. Un té, le meyeron que suficienten en Argentina, en Paris Saint-Germain, un té, vraiment un ídolo. Allez, Messi. A Messi, oui, oui. Lo querían a Mauri Cardi, fíjale. Ya se fue. Porá. Lo querían a Mauri Cardi, sí, me dice que sí, me dice. Porá. Porque recién este de atrás, muchachos, mirá, Fulbo, ¿cómo estás? Ídolo, me decía, está Agustín, está Agustín, me decían. ¿Quién es Agustín? Agustín es un pibe de Avellaneda que la madre, el año pasado, de repente le dijo, nos vamos al Mundial, y nos tenemos que ir al Mundial, y nos tenemos que ir al Mundial. Y acá estás, te vas ahora, querido. Y acá estamos, nos vamos primero a Frankfurt, y después nos vamos para Dubái, y de ahí. ¿Ya tenés los tickets para ir a ver a la selección? Sí, tengo dos de tres, me falta el de Polonia todavía, pero ya están las entradas. Yo quiero saber cuánto sale total aproximadamente un viaje. Preguntale a Brancatelli, Brancatelli sabe, se van los cuatro. Pero no era que el supermercado no le había rendido. No, sí, pero evidentemente. Ah, parece que le rindió. Algo le había rendido. Yo averigüé en un momento que pensé en irme, y... Con entradas, hasta cuartos, 30.000 dólares. Yo dije 40.000 dólares. ¿Por persona? ¿Una persona? Sí, por persona. Por eso, igual terminó sacando un ticket a Constitución, es decir, a Canal 13, y lo va a ver acá con nosotros. Está atentando con este trabajo. Tomi, estás con los primeros adelantados. Sopa de argentinos te vas a hacer hoy ahí en el Aeropuerto Internacional de Seiza. En un ratito volvemos, ¿sí? Dale, perfecto. Acá estaremos. Hasta luego. Sigo charlando por acá, a ver si alguno me lleva. Sí.